Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas estaría detrás de Jair González, joven jugador de Santos Laguna. De cara al Clausura 2024, afirman que joven figura de Santos Laguna podría llegar al rebaño sagrado en el próximo mercado de pases para sumar minutos. Con la cercana definición del campeonato, Chivas empieza a analizar los jugadores que estarán para el Clausura 2024. Ahora es de la vuelta contra Pumas. Informan desde la comarca lagunera que el canterano de Santos Laguna podría llegar al rebaño sagrado. Otro canterano más que por la falta de minutos puede cambiar de aires. Chivas, Necaxa y Toluca están interesados en Jair González, canterano de Santos Laguna, informó Alex Ramírez, periodista de Modo Guerrero, en su cuenta de Twitter. Cabe destacar que el último mercado de pases, Fernando Hierro y su equipo llevaron adelante la contratación de muchos canteranos de equipos de la Liga MX. Actualmente en Tapatío se encuentra a Saúl Zamora que llegó proveniente de León. Jair ha sido un hombre constante en el equipo de Santos desde la Sub-13. Lo fue en la Sub-17 y también en la Sub-20. Se desempeña como extremo por izquierda o por derecha, aunque también puede hacerlo en la media cancha. Su versatilidad es un factor clave para su adaptación en los equipos. Su primera aparición en la Liga MX fue en el Gard 1 Anés 2020, cuando tenía 18 años. Jugó cuatro partidos, dos de ellos como titular, pero no pudo mantenerse en la escuadra absoluta. Regresó a la Sub-20 para no perder ritmo y dos años después logró afianzarse en primera división. Por otro lado, construcción del estadio del Club Santos Laguna habría sido ilegal. El grupo Orleji, dueño del Club Santos Laguna, está metido en otro pleito legal, aunque ahora no con Disney, sino con la familia de Juan Nava, ejidatario al que le habrían arrebatado su terreno para construir el Estadio TSM. Inmobiliaria Orleji mantiene, desde 2013, un pleito legal con la familia de Juan Nava, un ejidatario ciego dueño de 2 y 44 hectáreas donde se construyó el Estadio TSM, cada del Club Santos Laguna. Una sentencia previa obligaba a la familia de Juan Nava a hacerse cargo daños y perjuicios por la compra barra diagonal venta de las tierras que nunca realizaron, lo cual era absurdo para su abogado, Alfredo Ochoa. Se obligaba a Don Juan a pagar los daños y perjuicios por la venta nula que estábamos reclamando nosotros. Era absurdo. Pedimos justicia con eso y nos salen con qué. No solo no la conceden, sino que querían que Don Juan pagara. Era absurdo, señaló el abogado a medios de comunicación. Un nuevo capítulo se abrió en el pleito legal entre Grupo Orleji y la familia de Juan Nava y ahora el dueño del Club Santos Laguna tendría pérdidas millonarias. Por último, mejorar el sistema defensivo, una de las prioridades de Santos Laguna. Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orleji, aseguró que se está trabajando en Santos Laguna para mejorar el sistema defensivo, que ha sido el talón de Aquiles del equipo en los torneos recientes, enfocados a mejorar el desempeño del equipo para el clausura 2024. En una mesa de diálogo con reporteros, comentaristas y analistas, donde también estuvo presente Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club, uno de los temas centrales fue la fragilidad del aparato defensivo de Santos y ante lo cual Alejandro expuso que ante los datos y números el tema es claro. Fuimos una pachanga en términos defensivos. Es difícil ganar cuando recibes promedio de 2.1 goles por partido y a veces más, pero más allá de lo que se pueda hacer a la ofensiva. Si se vuelve a una constante, es difícil tener buenos resultados, es decir, triunfos. Ha sido el talón de Aquiles muy importante, dijo. Afirmo que en Santos siempre se ha creído que, independientemente del estilo de juego y las formaciones, eso es lo menos relevante cuando es un hecho que el sistema defensivo no funciona y es una realidad que los equipos se construyen de atrás para adelante. Cuando hemos logrado estabilidad, consistencia y éxitos ha sido partiendo de ahí, esto empieza en la portería, siguen los centrales, luego laterales, medio campo y la labor defensiva de los delanteros. Este año no hemos podido tener éxito en ese sentido, reconoció.